Ando confiando en panos y cremos, hasta la noche si es entero, a cuatro días todavía no duermo, atravesado así me la llevo, soy cocaíno, no se los niego. Tirando paris de una pebada, vivo la vida muy alabrada, preocupaciones de nada tengo, porque hasta ahorita no debo un peso, me doy disgustos al cien por ciento, el día que quiera se los compruebo. Sacando puertas, lo que ha te olvido, en dos semanas ya llevo un tiro, de una pebada que no se hizo conocido, le pego mucho y muy seguido, que como el agua es el dulcecillo, de cuatro grados cada cintino. Vamos para el camarito, vamos para el camarero, dos, dos, tres. La camarero, dos, tres, dos, tres. I love it, love it, we love it, 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 love it. ...sees to be done by illiterate kids. It's a slow motion shot of your kids running happy on a beach, ignoring the dead mammals, stricken seabirds, washing up from the latest oil spill. Our fires burn bright. Especially when you're breaking apart furniture and burning it in a barrel to keep warm, while your wife turns tricks to buy food. We know America is hurting. We're in this together. Which is why we want you to tell your congressman to approve our newest bailout. Bravado. United we stand. Together we fall. In the midst of madness, this is the voice of sanity. Yeah! Blue Arc FM. No idea. Keep down, keep down, keep down, keep down, keep down. Sanford High Sanford High ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!